¡Échanos, échanos más talco, más serpentina! En esta fiesta carnavalera, con el conjunto Pukipupia y de Salcahuasi, siempre con producción espinicia, con clase internacional. ¡Échanos, échanos más talco, más serpentina! ¡Échanos, échanos más talco, más serpentina! ¡Échanos, échanos más talco, más serpentina! ¡Para nuestros amigos de transporte más viejos, el popular lechón y cómo baila César! ¡Échanos, échanos más talco! ¡Échanos más talco! ¡Échanos más talco! ¡Échanos más talco!